En esta clase conoceremos el procedimiento para crear y asignar nuevas tareas dentro del plan que hayamos creado. En la clase anterior creamos el plan de fabricación y lanzamiento de un nuevo producto. Me encuentro aquí en el panel de este plan y aquí tengo en primer lugar la sección a la que el programa le llama pendiente. Y aquí puedo comenzar a agregar nuevas tareas. Aquí voy a hacer clic en agregar tarea y aquí escribo el nombre de esta tarea. Por ejemplo, yo quiero que este plan se inicie con lo que es un estudio de mercado. Y aquí debo establecer una fecha límite, una fecha de entrega de esta tarea. O sea, el estudio de mercado va a durar hasta... Y aquí debo ponerle qué día es que va a terminar. Vamos a darnos dos semanas para hacer el estudio de mercado hasta el día viernes 21. Y luego debo aquí asignar esta tarea a las personas que quiero que se encarguen de ella. En este caso se la voy a asignar a Fernando. Podría asignársela también a más personas. En este caso solamente Fernando se va a hacer cargo de esto. Y aquí le doy clic en agregar tarea. Y aquí ya aparece la tarea agregada. Si hago clic aquí en los tres puntitos va a aparecer una serie de opciones. Como por ejemplo la opción de etiqueta. Si es que quiero ponerle un color determinado a la tarea como para agruparlas por colores. En este caso, por ejemplo, voy a ponerle un verde. Ahí está, color verde. Luego también me permite asignar a más miembros para que se encarguen de esa tarea. Ahorita está solamente Fernando. Acá podría regresar para editar a los miembros de quiero que se encarguen. Luego también puedo copiar la tarea para generar un duplicado para únicamente hacer modificaciones en ella. También puedo copiar el vínculo de la tarea para enviarlo luego por cualquier medio. Aquí también puedo hacer clic en mover tarea para mover esa tarea a algún otro depósito. En este caso solo tenemos un depósito creado. Acá voy a dar clic en cancelar. Y aquí finalmente te da la opción de eliminar la tarea. De esta forma podemos crear todas las tareas que sean necesarias dentro de este grupo. Al cual vamos a llamar depósito. Aquí donde dice pendiente es un título del depósito inicial. Acá podemos cambiar el título haciendo un clic. Borrando el título pendiente y poniendo por ejemplo marketing. Aquí se van a agrupar todas las tareas referentes a marketing. En la siguiente clase veremos cómo crear nuevos depósitos y cómo añadir tareas a esos nuevos depósitos y de qué manera se van a ir distribuyendo. Si te pareció interesante esta clase no olvides dejarme un like. No olvides compartirla en tus redes sociales. Suscríbete al canal Learn en Capacitaciones si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario también diciéndome qué te pareció esta nueva entrega del curso de Planner. Sin nada más que decir como siempre agradezco tu atención y hasta la próxima.